Bueno, entonces continuando con el tema de las propiedades químicas del suelo, hoy vamos a ver un tema demasiado interesante que va a seguir siendo referente al tema de la capacidad de intercambio cationico, pero vamos a entrarnos mucho más allá, que es algo muy importante en nuestros análisis de suelos y nos va a indicar qué cantidad de espacios en esa CIC o en ese sólido del suelo, nos va a indicar cuántos espacios están ocupados, que es lo que nosotros llamamos la saturación con bases. Pero entonces, antes de explicarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y deseen la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto va a ser información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué mal? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho que las estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho, mucho empleo. El día de hoy vamos a ver un tema que está estrechamente relacionado con la capacidad de intercambio cationico y tiene que ver mucho con el porcentaje de la saturación con bases. Pero entonces, para que entendamos este tema del porcentaje de la saturación con bases, vamos a partir de algo muy simple, vamos a hacer algo resumido. Entonces, supongamos, yo tengo este suelo A y tengo este suelo B, ¿sí? Tengo ambos suelos. Entonces, este lo tengo con unas celdas bien cargado, ¿sí? Lo tenemos bien. Y este, supongamos, que tiene una otra carga, ¿cierto? Entonces, para entrar en este tema, entonces yo sé que aquí hay una C y C mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene, pues, una cantidad mayor, ¿de qué? De cationes que me van a retener, mientras tanto acá no. Entonces, aquí la C y C es menor. En este concepto, pues, ya lo tenemos claro. Si no han visto los videos, los invito a ver los videos anteriores para que entendamos este tema. Entonces, ¿qué va a pasar en el suelo B cuando yo empiece? Y hay cargas, o sea, fertilizantes. Si tenemos muy poquitas celdas, ¿qué va a pasar? Se me va a lavar, ¿cierto? Y en el suelo A, ¿qué va a pasar? Se me pueden pegar. Pero, aquí es donde empiezo a entrar el tema. ¿Qué pasa si todo este espacio, ¿cierto? Está lleno. ¿Qué pasa cuando esto está lleno? Todos los espacios están llenos. ¿Qué va a pasar cuando yo fertilice? Claro, se me va a lavar. ¿Por qué? Porque ya no hay espacios, ¿cierto? Entonces, a esto es lo que se refiere el porcentaje de saturación de bases. Es la cantidad de elementos que yo tengo en esta zona, ¿sí? Y que pueden estar disponibles para la planta. De esto se trata. Sin embargo, esta saturación con bases está ligada a algo, y es al pH. Resulta que esta saturación con bases solo se mide en pH menores a 5.5. ¿Por qué menores a pH de 5.5? Les voy a explicar. El porcentaje de saturación con bases, así lo vamos a representar acá. Es igual a qué? A la capacidad de intercambio cationico sobre la capacidad de intercambio cationico efectiva por 100. ¿Cierto? La capacidad de intercambio cationico normal se mide a pH por encima de 5.5. La CIC efectiva, la capacidad de intercambio cationico efectiva, por debajo de pH es de 5.5. ¿Sí? Por 100. Entonces, ¿qué pasa si el pH está por arriba de 5.5? Pues yo no voy a tener una CIC efectiva porque depende de un elemento muy nocivo para las plantas. Entonces, voy a tener una CIC normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido CIC sobre CIC normal? Me va a dar 1. Porque es lo mismo. Estoy trabajando sobre la misma capacidad de intercambio cationico. Por 100, me va a dar 100. Por eso, en pH es por encima de 5.5. Cuando tenemos el análisis de suelos, no nos aparece o nos dice, no aplica. Bueno, es debido a que el pH está muy por encima de este valor. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo para que me entiendan de dónde sale la saturación con bases. Entonces, el porcentaje de saturación con bases es igual, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos un pH de 5.1. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a hacer algo muy interesante. Como las CIC son la sumatoria de las cargas que tengo yo en el suelos, entonces vamos a trabajar con qué? Con un calcio. ¿Sí? Y ese calcio va a tener, ¿qué cantidad? 1.1. ¿Cómo se mide? Acordémonos, en 1.000 equivalentes, gramos por 100 gramos de suelos. Vamos a trabajar con otro elemento, con 4, el magnesio. Vamos a suponer en este ejemplo, lo vamos a trabajar a 0.6. 1.000 equivalentes por gramos. Acuérdense que esto se nos da el análisis de suelos. ¿Listo? Vamos a trabajar con sodio. Sodio lo vamos a trabajar a 0.05 de equivalentes por gramos. Y vamos a trabajar, esto normalmente nos sale en el análisis de suelos, potasio. ¿Cierto? Calcio más, más. Y el calcio, ¿cierto? Y el potasio, perdón, vamos a tratarlo con 0.14.000 equivalentes por gramos, por 100 gramos de suelo. Si hacemos la sumatoria de esto, nos va a dar esta C y C, ¿cierto? Si hacemos esta sumatoria, entonces esta C y C es igual a qué? Sumando 1, esto nos da 1.89, ¿qué? 1.000 equivalentes por gramos. Aquí, se me ocurre un elemento muy importante, el aluminio. Si estamos trabajando con paches por debajo de una de la de aluminio, entonces este aluminio es 2.7.000 equivalentes por gramos. ¿Cuál es la C y C efectiva? La C y C efectiva es este aluminio ¿Listo? Entonces este aluminio ¿Cuál es? 2.7 de equivalentes ¿Verdad? ¿Listo? Ya lo tenemos ahí Entonces reemplacemos la fórmula, ¿cierto? Reemplacemos la fórmula acá arriba La C y C es igual a 1.89 Sobre 2.7 Esto es mil equivalentes gramos Mil equivalentes gramos Por 100 ¿Cierto? Entonces este porcentaje de saturación de bases es igual Entonces ese porcentaje De saturación de bases es igual a que Este lo dividimos entre este por este Eso me da 41.17% ¿Qué me quiere decir eso? Eso me quiere decir Que el 41.17% De los espacios acá Que hay aquí En esta parte Están ocupados Por estos elementos Y el resto de porcentaje Que viene a ser como un 51.83% ¿Está ocupado por quién? Por el aluminio Y por eso Al estar todos esos espacios Ocupados acá Por el aluminio ¿Qué tengo que hacer? Por eso es que empezamos a encalar Para yo sacar ese aluminio acá Que ya lo habíamos visto en videos anteriores Entonces una vez saque ese aluminio con la encalada ¿Con qué es importante rellenarlo? Con estos Entonces Esa es la importancia De la saturación de bases Sin embargo Pues también podemos hallar el porcentaje De saturación De cada elemento Porque nos interesa saber Cuánto de calcio hay aquí Cuánto de magnesio hay aquí Cuánto de sodio hay aquí Y cuánto de potasio hay acá Y ustedes lo pueden hacer manualmente Claro está Es importante que ustedes lo aprendan Y esto nos lo arroja al análisis de suelos Pero es importante que leemos una razón lógica ¿Cierto? Entonces ¿Cómo hallamos lo de los elementos? Vamos a hacerlo aquí muy simple Y no lo vamos a grabar ¿Listo? Entonces Esa fórmula es muy simple Entonces el porcentaje De saturación Vamos a hacerlo con el calcio El calcio es igual La fórmula es muy fácil Entonces Los miliequivalentes Del elemento Que sería 1.1 Miliequivalentes Gramos ¿Sobre qué? Sobre la sumatoria De esta C y C Que es 1.89 Miliequivalentes Gramos Más ¿Más qué? Más La C y C efectiva Que es que el aluminio 2.7 Miliequivalentes Gramos Es por cien ¿Listo? Entonces Cancelamos 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 Hacemos la sumatoria La división Por cien Eso nos da aproximadamente Un 23 23 23% De calcio Es muy sencillo ¿Verdad? Entonces Ese 23 Eso que me indica Que Del cien por ciento De estos espacios Que yo tengo aquí De estas celdas ¿Es cierto? El 23% O 23 celditas De estas Están ocupadas Por calcio Y el ejercicio Lo puedo hacer Con el magnesio Con el sodio Con el potasio En este caso Algunos análisis De suelo Me entregan El amonio También ¿Si? Entonces Es muy importante Que lo sepan Y sin embargo Esta sumatoria De estos cuatro Porcentajes Me tiene que dar ¿Qué? Lo que nos dio Al inicio Que fue 41.17 Que fue la sumatoria De todo esto Entonces De eso se trata La saturación De bases O la saturación Con bases Es la cantidad De cada elemento Que yo tengo Acá para intercambiar ¿Si? Entonces Resumiendo La saturación Con bases Es la cantidad De elementos Que yo tengo Acá En esta celda Incluyendo El aluminio Por debajo De pH De 5.5 Que en este caso Por eso Tengo que encalar Si el aluminio Si la mayoría De aluminio En esa saturación De bases Me está ocupando Ese espacio Entonces Eso era lo que Yo les quería Transmitir El día de hoy Que aprendiéramos De este tema La saturación Con bases Porque muchos Nos enredamos Y no sabemos Que significado Tiene ¿Por qué? Porque a veces Nos dan esto Solo Y pensamos Que eso Llega hasta ahí Y después Nos dan el porcentaje De saturación Pero ya sabemos Que el porcentaje De salud Nos indica Que cantidad De acá Listo Entonces Espero les haya gustado Este video Recuerden Dar manito arriba Compartir Y dejar sus comentarios En la parte de abajo Porque créanme Esto es información Realmente valiosa Que nos va a ayudar A tener un cultivo Más sano Más atractivo Más rentable Y más sostenible Nos vemos en un próximo video Les mando un fuerte abrazo Y que tengan un feliz día ¡Gracias!